El centro del conflicto minero se ha trasladado a San Juan, donde están operando las mayores corporaciones multinacionales con fuerte apoyo de campañas publicitarias. Entre ellas, la Barre y Gol, que ha puesto en funcionamiento dos de los mayores complejos de oro y cobre del país, Veladero y Pascualama, en plena cordillera sanjuanina. El gobernador de la provincia, José Luis Gioja, presidía en los años 90 la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación impulsando la modificación de las leyes mineras en beneficio de las corporaciones. La minería que se hace para la extracción del oro y la plata se hace en San Juan a cielo abierto. Se usa el cianuro en los procesos de lixiviación. El marco jurídico minero que se hizo en la década del 90 yo creo que ha dado seguridades, especialmente al inversor, porque... Las leyes mineras que impulsó Gioja se ampararon en nuestro ultraliberal código de minería que dice el Estado no puede explotar ni disponer de las minas. Debe transferirlas a la actividad privada garantizándole la propiedad perpetua y transferible. Gioja tenía intereses mineros y estos intereses mineros vienen de empresas particulares que le entregan insumos. Una de ellas yo la he mencionado mucho, que es Santa Gema Bentonita, que en la página web decía claramente nuestro principal cliente es Barrigol y Techín. ¿Cómo opera la Barrig? Hay muchas maneras de corromper. El negocio minero es el negocio del soborno. La Barrig opera de esa manera. Ellos son los que crean estos textos de entrega y de despojo, son los que crean las leyes y para eso tienen los caballitos troyanos instalados en nuestros países. En el caso nuestro, Menem. Menem tenía una mano derecha en esto, que fue Kohan. Y también facultó a algunos más, por ejemplo, el señor Gioja en San Juan, que hizo la base de sustentación de esta política. César Gioja, su hermano, preside la comisión de la Cámara de Minería en el Senado y el otro preside la comisión en la Cámara de Minería de Diputados. Es decir, ellos manejan donde se gestan estas leyes, aparte manejan el poder local, porque toda la justicia pasa por las manos de Gioja en San Juan. De manera que hoy es un feudo donde prácticamente ahí no podemos hablar, ahí los ecologistas cuando levantan la voz pueden ser encarcelados, porque han creado hasta una ley donde se prohíben las manifestaciones que hablen en contra de este despropósito minero. Peter Moon es el rey del oro, inventó la empresa Barrigol, canadiense, pero necesitaba capital. El capital se lo ceden un traficante de armas árabe saudita, que es el Nankasogi. Bush padre. Bush cuando era responsable de la CIA en Estados Unidos. Interviene en bancos lavadores del opio. Bush levantaba el teléfono y conseguía un yacimiento minero en cualquier lugar del mundo. Barrig crece con ese poder. Y cuando le falta ese poder, manda a los mercenarios. ¿Quiénes son los mercenarios? Los mercenarios son esa gente que donde no pueden conseguir su objetivo de una manera, lo logran con las armas o con la violencia. Por ejemplo, la guerra civil que desataron en África, en Zaire, en el Congo belga. Hoy decir una cifra en dinero de lo que se van a llevar es hasta imprudente. Tienen un aeropuerto creado a 4.500 metros de altura donde la barra de metal doré va a parar a las arcas de ese avión y de ahí despega. ¿Lo termina en una barra? Es una barra de metal doré que en algunos casos pesa más de 30 kilos y después esa barra va a destino y de ahí separan el oro, separan la plata y los minerales que importan. Aquí está todo entregado, aquí está todo subsidiado. Barrí consume en un segundo lo que una familia tipo en San Juan consume en un día. ¿De agua? De agua. En un segundo. Yo hago así, se van mil litros como mínimo. Nosotros a Barrí le calculamos que aquí se puede quedar ya a esta altura por más de 100 años. ¿Por qué? Porque ha tenido muchos yacimientos que ha venido descubriendo ahora a posteriori de Veladero y de Pascualama.